Buenos días, bienvenido a este curso de introducción a PostgreSQL, donde veremos qué es PostgreSQL, una breve historia de dónde nació PostgreSQL y todas, algunas de las características más importantes de este sistema de gestor. Lo que vamos a ver es, primeramente, es sobre este curso, ¿no? Qué es lo que vamos a ver en este curso, PostgreSQL, qué es lo que es, esas historias, esas características y las limitaciones que tenemos con PostgreSQL. Este curso es ideal para alguien que se inicia con el sistema de gestores de bases de datos, sobre todo sobre las bases de datos de software libre, concretamente, pues, PostgreSQL. Este curso va a estar formado por vídeos como este que estás viendo y también, pues, vamos a tener toda la teoría que se puede descargar. En cada vídeo, pues, vamos a tener disponible tanto la teoría de cada uno de los temas como también la práctica de los temas que correspondan. En este primer curso, pues, está orientado a aprender a utilizar un sistema de gestor de base de datos, PostgreSQL. Entonces, ¿qué es lo que es? Pues, es un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto relacional. O sea, es de orientado a objetos. Tiene disponible su código fuente, ¿vale? Lo cual tiene una licencia gratuita y podemos escoger ese código fuente, lo podemos modificar, podemos personalizarlo y compilarlo a nuestras necesidades. Trabaja en un sistema multiproceso, por lo tanto, tenemos varios procesos cada uno, realiza una tarea definida y cuando termina, pues, se cierra, ¿no? Van a trabajar entre todos ellos, pues, de una determinada manera. Y detrás de este sistema lo que tenemos es una comunidad. Es un grupo de usuarios que se encargan de desarrollar este sistema, de actualizarlo cada cierto tiempo y de corregir todos los errores que vayan saliendo. Vamos a ver de dónde nació este sistema. Fue en el año 1977, mediante el sistema Ingres, pues, ahí fue ese comienzo en la Universidad de Evercray. Este sistema, pues, se llegaron a crear alrededor de unas mil copias en el año 80 y de su código fuente, ¿no? Se llegó a distribuir. De ese código fuente, pues, nacieron otros sistemas de base de datos, como, por ejemplo, Informease o SQL Server. En el año 86 nació ya Postgre, como tal, el nombre es posterior a Ingres y fue Michael Stonebleck, que volvió a esta universidad y con los fundamentos que teníamos de Ingres desarrolló un nuevo código con nuevas ideas y nuevas características y pasó a llamarse Postgre. Entonces, ahí es donde nació ya, digamos, por SQL. En el año 94 y 95, en ese año, pues, gracias a André Jung y Yoli Chen, se le dio una nueva vida en el mundo de Open Source. Vale, estos dos chavales, pues, como eran estudiantes, tenían muchísimo tiempo y desarrollaron varias características y mejoraron todo este sistema. Algunas de las mejoras que pudimos tener fue el lenguaje de reglas SQL, que fue sustituido por el nuevo y novedoso estándar de SQL. Además, también crearon un programa llamado PSQL para poder interactuar con el sistema de gestor de base de datos de donde podemos realizar, pues, los comandos de SQL. Y también escribieron un manual sobre las características de SQL. Además, también se mejoró la interfaz para objetos grandes y se realizaron, pues, muchas más características, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como eran estudiantes, pues, durante este año hicieron grandes cosas, ¿no? Pero tampoco pudieron mejorar ese código fuente. Entonces, pasó a llamarse, pues, Pogren95 por el año en sí. Al siguiente año, en el 96, ya se le dominó PogreSQL, pues, puesto que ya implementaba ese lenguaje de reglas y de ahí hasta la actualidad. En este año, pues, se creó una pequeña comunidad y el equipo de desarrolladores, ¿vale? Ahí teníamos ya un core principal que en la cual, pues, pertenecía a ciertas personas, ¿no? Este es el equipo principal de desarrolladores, ¿vale? Por ejemplo, Bruce Moyer fue uno de los primeros que perteneció a ese core principal, a ese equipo de desarrolladores que se creó en ese año 96, ¿vale? Y aquí tenemos, además de todos estos desarrolladores también tenemos los contribuyentes que han ido, pues, aportando su granito de arena, ¿no? Han ido haciendo uso de esa aplicación, de ese software y mejorándolo, ¿vale? Han ido añadiendo nuevas características o reparando algunos de los errores que se han ido encontrando. ¿Vale? Luego, pues, tenemos mucho más contribuyente en este sistema gestor de bases de datos. Aquí tenemos todas las versiones que han ido saliendo durante estos años. Tenemos desde el año 96 cuando se inició PobreSQL como tal que partió con la versión 6 y aproximadamente cada año se libera se libera una nueva versión mayor la cual, pues, estará mantenida durante 5 años. En esos 5 años este equipo de desarrollo lo que va a intentar, pues, siempre va a ser mejorar la velocidad de esos procesos, integrar nuevas características, corregir todos los errores y siempre va a tener mantenida, pues, cinco versiones mayores, ¿no? Durante cada año, pues, va a ir cayéndose una, la antigua versión mayor y saliendo una nueva versión. Entonces, ahora, en este año 2018, pues, recientemente ha salido la versión 10 concretamente la versión 10.4 El .4 sería la versión menor. Luego, pues, al año siguiente saldrá la versión 11 y la versión 9.3 dejará de ser actualizable. O sea, dejará de recibir ese soporte y ya, digamos, que estaría soleta. Luego vamos a ver ahora algunas de las características más interesantes que nos proporcionan PogreSQL. Como, por ejemplo, pues, sería la alta concurrencia mediante el motor de versiones concurrentes que lo que nos permite es tener que un proceso esté escribiendo en una tabla en concreto mientras que tenemos otro proceso que está leyendo de esa tabla. De esta forma podemos tener ambos procesos interactuando en una misma tabla sin que tengamos bloqueo, sino que cada usuario, pues, va a recibir lo último que sea consistente. en cuanto termine de escribir todas las inserciones que se realicen en esa tabla y se realice un cómic, o sea, se llama, se marca para que ya esté todo eso todo eso es un dato consistente. El usuario que esté leyendo que esté realizando esas consultas sobre esa tabla pues va a recibir ya esos datos mientras recibiría los datos anteriores a realizar ese cómic pero no va a tener ningún bloqueo. Luego también disponemos una gran variedad de tipos nativos como tipos de caracteres, tipos numéricos, tipos monetarios, de tipos array, también podemos tener tipos de direcciones IP para almacenar direcciones de red tanto dirección IP como máscara de red también pues podemos crear nuestros propios tipos personalizados por ejemplo podemos tener tipos geográficos para por ejemplo como el sistema de información geográfica PostG luego también disponemos de numerosos lenguajes de programación como el Java o el propio PYSQL que es el de PostgreSQL también podemos programar con C++ C con Python con Per con muchos más además también disponemos de APIs para programar con estos lenguajes APIs para Java APIs para C APIs para C++ para P para Python otra de las características es que es 100% ácido es decir tenemos una atomicidad esa consistencia ese aislamiento es decir no vamos a interferir entre lo que realiza un usuario y otro y vamos a tener una durabilidad de esas transacciones ¿vale? y por último disponemos también de esta licencia gratuita que nos sirve para todo y también tenemos una licencia de pago pues si queremos un soporte empresarial ¿vale? tenemos una una empresa que se llama Enterprise DB que también está de PostgreSQL que también se encarga de este soporte y es de pago luego tenemos otras empresas que son un poquito menores y evidentemente pues el coste de ese soporte es menor y esas empresas pues como por ejemplo todo PostgreSQL dentro de las limitaciones que tenemos pues primeramente es ese equipo informático ¿no? ese servidor a nivel de hardware pues tenemos unas limitaciones ¿no? a nivel de disco duro según lo que trabaje ¿no? si es un SSD o si un SAT pues va a tener una velocidad mayor de lectura de escritura la memoria RAM es otro de los aspectos que es muy afectado por PostgreSQL también tenemos el sistema el sistema operativo dependiendo del sistema operativo que tengamos instalado pues el el sistema archivo puede variar y también pues esos procesos ¿no? esa velocidad de proceso como ese microprocesador en fin al nivel de hardware es una de las de las primeras limitaciones que tendríamos ¿no? otra de las limitaciones que tenemos son los parámetros de PostgreSQL puesto que es la versión por defecto viene para que funcione todo correctamente no tengamos ningún impedimento con nada luego pues disponemos de bastantes parámetros para configurar este servidor y poder optimizarlo y mejorarlo ¿no? para mejorar esa consulta que sea mucho más rápida y también pues que sea mucho más óptimo y por último tenemos unas limitaciones específicas que esto ya es a nivel de sistema ¿no? del PostgreSQL el tamaño de la base de datos pues dependiendo del sistema de almacenamiento pero lo que sí vamos a depender es el tamaño de las tablas vamos a tener como máximo en cada una de las bases de datos las cuales podemos ser son ilimitadas vamos a tener un tamaño de 32 terabytes dentro de esa tabla pues va a componerse con un tamaño de 1,6 terabytes de filas y cada campo vamos a añadir cada dato se puede rellenar por 1 gigabyte cada cerda cada columna va a tener cada columna y cada fila va a tener ese campo que sea de 1 giga luego vamos a tener un número de columnas dependiendo del tipo de datos que usemos puede variar entre 250 y 1600 por último lo único que os voy a dejar es esta frase la vida sería mucho más sencilla si pudiéramos echar un vistazo a este código fuente por ello PostgreSQL a ser gratuito y tener el código fuente liberado podemos verlo podemos revisar ese código fuente podemos hacer modificaciones sobre ello podemos personalizarlo podemos definir donde queremos que se instale donde queremos que tenga alguno de sus componentes en que directorio podemos compilarlo podemos construirlo para que se pueda programar con compare con alguno de los componentes vale eso con otros software pues no sería factible en cambio con PostgreSQL pues si podemos hacerlo tenemos disponibilidad total a ese código fuente ese código de escritura de este software muchísimas gracias y hasta otra que no 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 no